Y comenzamos el capítulo de hoy escuchando a Jimmy Nelson, banda nacional que estuvo presente en la reciente Bienal de Escultura Chilena de Estación Mapocho. Y desde ese mismo lugar conversamos con Luz Jankovic, escultora chilena, quien nos invitó a descubrir su potente trabajo en piedra. Además conocimos la música y propuestas de Priscila Ninoska, compositora, pianista y cantante nacional. Todo esto y más en la cartelera de Resistencia Cultural. Mi nombre es Serguin Bérez Salazar, esto es Arte y Cultura Nacional. Bienvenidos. Soy delincuente Pues amo y al que quieres ver Yo soy delincuente Que me apuesta, que va a venir Te va a gustar, que me lo hicieres Así que se veis Como fue Haber salido para un lobo a ver, no la hago otra vez Es que las cosas no iban nada bien Me dijeron que no vuelva otra vez y ya no sé muy bien con qué Bueno, mi nombre es Luz Jankovic Mira, hasta el momento súper bien, súper bonito, la instalación está buena Las condiciones de trabajo, el grupo de trabajo Yo trabajo como con efectos sobre la materia Que son producidos por alguna fuerza que interfiere, por ejemplo O sea, como es la pieza que estoy haciendo ahora Es como parte de una serie que vengo trabajando hace tiempo Que tiene sus vueltas, digamos, son como variaciones sobre el mismo tema Y tiene que ver con eso, con la sensación que produce De que una cosa tan dura como la piedra tenga esta elasticidad ¿No? Es como ver, como decir, como la piedra se dobló así Ahora que lo que cada uno quiera ver es mucho más interesante O sea, a mí me interesa que a la gente le pase algo o que sienta algo Sí, es más alejado porque en general nadie sabe de qué se trata O sea, la gente ve una escultura terminada y distinto a la pintura Como que hay más noción de qué es pintar, ¿no? Como pinta un pintor Bueno, las técnicas y todo eso puede ser una cosa más complicada Pero más compleja Pero en la escultura como que la gente no tiene idea De cómo es la técnica, de qué significa, de cuánto te demoras De, no sé, pues, todo lo que implica hacer una escultura En miles de materiales Entonces, este tipo de instancias son súper positivas para eso Para que la gente venga y vea los procesos Yo he estado en simposios que hay, por ejemplo Siempre hay un personaje que va todos los días Y mira y pregunta Además que nosotros estamos disponibles para que la gente nos pregunte ¿No? ¿Por qué estáis haciendo eso? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿O cómo es la técnica? Entonces eso también acerca mucho Porque más allá de una cosa de no entender el arte Por último entiendes la técnica Entiendes el oficio ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? También, porque ahí también, o sea, es como Chuta, no, o sea, jamás había pensado que Que es difícil, ¿cachai? Por ejemplo Claro, como Oh, ya No, es que puede que no te lo cuestiones Si es normal Es súper normal Es como Para mí, ponte tú Yo no tengo idea De qué se trata el trabajo De, no sé Un ingeniero De cosas que uno no conoce Entonces En el fondo Esa es la idea Abrirse al público Mira, yo he tenido mucha suerte Porque a mí no me falta trabajo O sea, lo que pasa es que yo trabajo Dentro de mi oficio En, no solo en escultura En, por ejemplo Muebles Cosas más decorativas ¿No? Y siempre me cae Siempre alguien me encarga algo Incluso con otros escultores También me encargan Por ejemplo Hazme el molde de esta pieza O fúndeme tal cosa Entonces como que A veces digo ¿Sabes qué? Tengo que Darme tiempo para mí Pero Desafortunadamente Uno de repente Necesita las lucas Entonces Como que Tomá y todo Y cuando tenís tiempo para ti Ya querís descansar Pero este último rato Ha estado Movido Se empezó a mover todo de nuevo Ha subido todo Tremendo Chuta Un trabajo bien físico Bueno Habla siempre de volumen Ya Esa es un poco la diferencia Que Tiene más que ver con la materia La pintura Es bidimensional La escultura es tridimensional Por lo tanto Lo interesante Es que siempre Todos los lados Sean interesantes Ojalá Ya Y se trabaja con el volumen Y con la materia Entonces Hay una profundidad Hay un No sé El espacio Tiene un papel Muy importante Porque no solo En la presencia del objeto Sino que la ausencia ¿No? Como lo que sucede Cuando hay por ejemplo Espacios entre formas El espacio también Es una forma Cada escultura Es distinta Por lo tanto La madera De trabajarla También es distinta La manera De aplicar el oficio Y como cada escultor Lo enfrenta ¿No? Entonces Eso también Es súper interesante Porque a pesar De que por ejemplo Hayan cuatro piedras O cinco Cada una Tiene una manera De cómo Entras en la piedra Y sobre todo Como es Como un simposio Y son diez días Por eso hay tanta máquina Porque Tienes que hacerla No voy a estar ahí Con puro cincel No termináis nunca ¿Cachai? O sea En este formato no Hay por ejemplo Algunas visitas guiadas De colegios Universidades Que tienen Con su horario Y todo Y uno puede también Coordinar una visita O en un sitio web Y si no Vienes por tu cuenta Y Ni con tiempo Y con alta mascarilla Y anteojos Y bloqueador No, yo trabajo Hortos materiales Es que en este caso Yo andaba persiguiendo Hacer una piedra grande Así que me cayó Súper Es una gran oportunidad Para mí Así que Todo un desafío Yo trabajo Horto metal Fierro Bronce Fundición El fierro Yo sigo Mi material preferido Por mucho tiempo Y lo va a seguir siendo Me gusta el olor Que le sale Cuando lo solda Y cuando corta Me gusta Me encanta la forja Poner el fierro al rojo Y golpearlo En una exquisitez Y se transforma En algo blandito Me gusta Porque es súper amable De trabajar También De un material Súper Podría hacerlo Y queráis Con el fierro Podría hacerlo Y queráis Si se rompen Los soldais A no ser que Lo mates De quemado Y se te derrita Siempre Es muy maleable Invitemos Venganse Para acá Está muy entretenido Aprovechen De venir Al centro Santiago Está Está Como todo Más Reactivándose Un paseo Interesante Hay una exposición De fotos Muy bonita También En la Entrada El café Es súper rico Además El restaurancito Que hay en la entrada Tienen almuerzo Tienen sanguchitos Tienen De todo Café Y no sé Los alrededores Está el mercado Es como Un sitio interesante De conocer Con niños Ponte tú Que no salen hace tiempo Que no conocen Santiago Lo encuentro ideal Tu opinión Es muy importante Para nosotros Por eso Este espacio Es para ti Vamos A Vox Populi Salir al aire libre Es lo máximo Poderse sentir Relajada Respirar un poco Sentirse No prisionera Disfrutar En parte Bueno Yo con mi nieta Es bueno Uno sale a relajarse Un rato Después de estar Tanto encerrado Nada más Que las mascarillas Esto ya Igual Aburre Pero Ya uno se distrae Grato Grato volver a Respirar aire Nuevamente Ver más gente Además de los Los de la casa Una maravilla Ya estábamos todos colapsados Ya los niños Es hora de un ratito Despejarse Bueno Es super extraño Igual En cierta parte Porque tanto tiempo Encerrado en la casa Salí a disfrutar Con la familia Sobre todo A despejarse un poquito Sobre todo Los niños Que son los que más sufren Estando en la casa Eso básicamente A mi me gusta Hacer deporte Me gusta Hacer pintura Me gusta No sé Vivir la vida Disfrutarla como sea Pero sanamente Por ahora yo Ninguna Puro trabajo 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 Nada más Y recién Como un poco Uniéndome a temas De la municipalidad Con mi hija Ale Pero Y mi marido Que hace arte Aprovechar los días Bonitos Y como estamos cerquita Venir acá A disfrutar un ratito Aparte con los amigos También que andan visitándonos Aprovechar que conozcan Un poquito El ambiente De donde vivimos nosotros O sea Si hay posibilidades De participar Como le digo En lo que es La casa y la cultura Participar en las actividades Que hay En el parque Gabriela También que así se puede Participar A ver Nuestro lago Que tenemos Por mi parte Bueno soy fanático De Star Wars Y lo último Star Wars Vision Una serie Que como de Monito animado Que la adaptaron A lo que es La historia de Star Wars Pero con algo De estilo Animación japonesa En realidad no Porque no Yo no me meto Mucho a esas cosas Me gusta mi trabajo Lo más Me he perdido En la profundidad De tus aguas Tus turbias aguas Hola Mi nombre es Priscila Ninoska Soy cantautora Pianista Y profesora de música Bueno la música Siempre me gustó la música Siempre estaba relacionada Con la música Desde chica Estuve en orquestas En bandas En coros Siempre que había música Yo estaba ahí Y luego que salí del colegio Estudié de intérprete en piano Y enseguida Empecé a meterme En el circuito De las músicas De sesiones Empecé a tocar Con orquestas Con bandas Como pianista sesionista Toqué Con muchas bandas De música tropical Música criolla También Pero llegó En un momento Que me vine Como con la necesidad De hacer Mi propia música Y ahí Decidí lanzarme Con mi proyecto solista Como Priscila Ninozka Es una fusión De música latina Principalmente Es lo que quedó Como de este recorrido Por distintos géneros Música latina Con pop Con rock Con algo de folclore También Con algo de jazz Y también los poleros Que siempre están ahí Presentes De referente Bueno Para mi Las principales referentes Son las cantadoras Las cantoras Acá en Chile Violeta Parra Es una referente Por la fuerza De su canto De sus letras También Su canto consciente Víctor Jara También es un gran referente Bueno También Más contemporáneo Mama Soul También Mujeres súper empoderadas Con su música También Que marcan un precedente Para nuevas generaciones También De músicas Bueno También Los Jaivas Siempre Obvio Claudio Parra En el piano Es un referente Mira SP Fue así Como una liberación En un momento Estaba Con los chorizos salvajes Era vocalista De esa banda Y componía Para esa banda También tocaba Teclado vocalista En esa banda De hecho Ahí Empecé a cantar Porque yo antes Estaba en mi trinchera De los teclados Y Dice No Ya bocorito Sí Pero siempre tuve El bichito de cantar Y me invitaron A cantar en esta banda Y dije Y ya bacán Yo lo apaño Mientras encuentro Una vocalista Después dije Oye Si puedo hacerlo Me gustó mucho Y en un momento Fue como una necesidad Tener que hacer mi música Lo que les decía Y tenía muchas letras guardadas Canciones de De años anteriores Que claro No caizaban dentro De estos estilos Como tropicales Entonces empecé A sacarlas de carpeta Y dije Oye Esto puede ser un mambo Esto puede ser un blues Y empecé a trabajar Estos temas Empecé a trabajar Con un amigo Alfredo Tauber Él me ayudó En la producción De los temas Y lo armamos Y lo lanzamos De hecho El disco es una fusión Es una fusión De todo esto Son cuatro temas Ahora hace poco También lancé Un quinto tema Que es Mal de Amores Que es como un bonus track Del disco Que no alcanzó a estar Dentro del disco Pero salió ahora hace poquito Y que es una guajira rock Entonces hay una fusión En el fondo El arte en sí Es una resistencia Como que hacer arte en Chile Es como casi un acto suicida Pero lo amamos Y lo hacemos Porque necesitamos hacerlo Pero la forma De grabar un piano Vamos Voy Te lo grabo O sea Para amigos No hay precio Diferente si me llaman A grabar No sé De una orquesta Es distinto Pero creo que esa es la forma De hacer arte acá Colaborativamente Fue muy frustrante En los primeros meses Personalmente Lo que compartía Con mis amigos también Era que era muy frustrante Todo el tiempo de estudio Que le dedicamos A nuestro instrumento A nuestra disciplina Que no sirviera de nada Es como que en realidad Como de qué vivo Cómo subsisto Y ahí fue como el tema De reinventarse De hacer otras cosas Las pymes Paralelas Pero bueno Personalmente Dije Pucha En realidad Necesito seguir haciendo música Y fue cuando me armé Este estudio Dije Bueno Hay que empezar A hacer material Desde la casa Videos multicam Aprendí A ocupar Programas de edición A grabarme Yo pensaba Que era nula En tecnología Le pegó un poco Pero fue como Desbloquearse En ese sentido Como En el fondo Adecuarse A las nuevas tecnologías Y que en realidad Rehacerse Es volver a eso Me baso en historias Personales En historias De amigos De familiares Situaciones que me conmueven En realidad Como situaciones Que me dan Como ese suspiro Y como que necesito Plasmarlo Historias que me conmueven Historias de dolor Historias de rabia El tema También De contingencia social Que eso Como artista Uno no puede ser Indiferente Tampoco No deberíamos Ser indiferentes Eso principalmente Mis letras Son historias Más que nada Son poemas Me gustó mucho Me gustó mucho La poesía Ocupar como ese juego Del lenguaje Pero ir contando Una historia Un relato Y la idea Es que otras personas Se sientan identificadas Con eso Yo creo que ahí Está como la pega hecha Cuando alguien dice Esta es mi canción Estoy como con un sentimiento Encontrado con mi país En este momento Porque hubo un despertar Como el ave fénix Pero se volvió a dormir Entonces como un Sería como una letra De un zamarreo Es un sentimiento de amor A mi país Porque es mi país Aquí está toda mi gente Me encanta la cultura La mezcla cultural Pero al mismo tiempo Esa pérdida de memoria Que ha habido De nuestro país La pérdida de conciencia Social El individualismo También Es como un remesón En el fondo Sería ese Un llamado a despertar Realmente O sea No despertar Para seguir durmiendo Para seguir durmiendo Diez minutitos más ¿Cuántos años más Vamos a seguir durmiendo? En el fondo Desde la música Yo creo que han salido Muchos proyectos Muy interesantes Hay una diversidad Bueno, también está La música urbana Yo personalmente No soy muy decidida A la música urbana Pero sí reconozco Que hay referentes Que son muy, muy buenos Me guste o no me guste Eso es aparte Pero no se puede desconocer Que es música muy buena De muy buen nivel Y hermoso O sea También hay muchas mujeres Las mujeres están tomando La escena De la música chilena Muchas mujeres La Fran Valenzuela Mon Lafer Ahora Zulfía Que es una nueva chica trapera Hay muchas mujeres Tomándose la escena Y eso es Mis compañeras Sí, estoy Próximamente Voy a lanzar Un nuevo single A mediados de enero Estoy trabajando En la postproducción Del single Y un videoclip También Este nuevo single Se viene con una reversión También que estamos haciendo Ahí media mexicanota Porque hay que irse Hay que empezar A apuntar para allá Y trabajando también Proyectando un segundo disco También para el próximo año Sí Sí, hay harto material Que quedó de los Meses y meses De cuarentena Que estuvimos encerrados Así que se viene El segundo disco También Bueno, me pueden Escuchar mi música En todas las plataformas digitales En Spotify En Deezer En iTunes También en YouTube Pueden ver mis videoclips También los invito a seguirme Mi canal es Priscila Ninoska Todas mis redes son Priscila Ninoska Que es mi primer y segundo nombre También los invito a seguirme en Instagram Priscila Ninoska Y en mi canal de Facebook También ahí estoy subiendo Los conciertos que voy a tener Próximamente Próximamente se viene música Así que también los invito a seguirme En Spotify Para que les llegue De una primicia Mi nuevo lanzamiento Y bueno Los quiero invitar Para este 18 de diciembre Voy a hacer un concierto De cierre de año Bien íntimo Para que asistan Va a ser familiar también Así que puede ir con la abuelita Con el perro Con los niños Son todos bienvenidos Pueden buscar la información En mis redes sociales Y bueno Los invito a seguirme ahí también Joyita del streaming Sigue sumando Más series y películas A su lista de recomendados Y RC Las trae para ti Anota Queremos que descubras Lo mejor De tus plataformas De streaming Y para eso RC Te entrega recomendados Semana a semana Comencemos En HBO Max Nos espera Argo Película dirigida Y protagonizada Por el actor Ben Affleck Que nos trae Una historia Basada en hechos reales Sobre el agente De la CIA Tony Mendes Quien se propone Rescatar A un grupo De diplomáticos Estadounidenses Escondidos En Teherán En 1979 Al hacerse pasar Por un grupo Encargado De buscar locaciones Para filmaciones Mendes Y su variado Grupo de artistas De Hollywood Pone a salvo A los seis trabajadores De la embajada En un atrevido rescate Con la ayuda De John Chambers Maquillador hollywoodense Y la de un productor De cine En horas bajas Mendes y Chambers Consiguieron desarrollar Toda una película Falsa de ciencia ficción Llamada Argo Para que se rodara En Irán Creando identidades falsas Mendes llegó a Irán Con todo el plan De rodaje Y se entrevistó Con las más altas Esferas Del gobierno de Irán Todo esto fue Alto secreto Hasta 1997 Y esto es Lo que nos cuenta Argo La ambientación De la película Es tremenda Realmente Nos transporta A la época Argo Es una película Digna ganadora De sus dos premios Oscar Emocionante Bien contada Y entretenida En la que se mezcla Con habilidad El cine de espías El cine basado En una historia real Y el cine Dentro del cine Una verdadera sorpresa Del año 2012 Recomendada Saltamos a Netflix Y ahí tenemos Al plan perfecto Cinta del reconocido Director Spike Lee Esta película Nos cuenta El duelo Entre un duro policía Interpretado por Denzel Washington Y un inteligente Atracador Clive Owen Durante un tenso secuestro Con rehenes En un banco De Manhattan De repente Aparece una tercera persona Que ha sido contratada Por el influyente Propietario del banco Se trata De Madeline Una poderosa broker Que tiene Una agenda secreta El plan perfecto Está rodada A dos cámaras Debido a la cantidad De planos Que se buscaban Los movimientos Son constantes Y en ningún momento Se hace agobiante O monótona Sin embargo Mantiene la tensión Necesaria Para este tipo De cintas Es mejor No saber mucho De lo que va a pasar Antes de ver la película Sin embargo El propio director Ha reconocido Que quería hacer Un homenaje A las películas De atracos De los años 60 y 70 Y se nota El plan perfecto Más allá De describir Un atraco Y las generalidades De los ejecutantes Para el engaño final Muestra En forma descarnada Misterias humanas Racismo Y los lados oscuros Del poder Con oportunismo político Tanto en Estados Unidos Y el mundo Tremendamente recomendable Ahora nos vamos A Amazon Prime Y veamos La asistente El film transcurre A lo largo De un día de trabajo En la vida de Jane La asistente De un poderoso ejecutivo En una importante Compañía productora De cine Lleva cinco semanas En el empleo Y por lo tanto Las horas son largas Hace llamadas Compra comida Limpia platos E imprime horarios Es la primera en llegar Y la última en irse Sin embargo Entre la nueva recluta Una reservación de hotel Las risas de sus compañeros Y comentarios Sobre un sofá En la oficina Jane comienza a darse cuenta De las conductas Desagradables De su jefe Drama En la era de Me Too Inspirado En los testimonios De mujeres abusadas De mujeres abusadas Por Harvey Weinstein Es también Una magistral exhibición De la actuación Por parte de la ganadora Actriz Julia Garner La directora se enfoca En aquello que no se dice Para conducir su narrativa Insinuaciones El tono de voz Hay muy pocos diálogos Pero las risas por aquí Y los cuchicheos por allá Son indicadores De lo que está ocurriendo En la empresa Kitty Green Directora y escritora No necesita monólogos O explicaciones Tampoco es necesario Referenciar directamente A Weinstein La asistente Es brillante Porque se comprende A través de pequeñas acciones Que hablan De un problema enorme Y muy real Tremenda película Que debes ver Y con esta cinta Nos vamos Invitándolos A un nuevo joyita Del streaming En RC Para la próxima semana Nos vemos En escena llega Para invitarte a descubrir Que nos trae Este nuevo Fin de semana Atención Con un fin de semana A la vuelta de la esquina En RC Nos encargamos De traer Las actividades Culturales Más importantes Para que las puedas disfrutar Comencemos Feria Pulsar 2021 Atención Fanáticos de la música El evento Organizado por la Sociedad Chilena De Autores E Intérpretes Musicales La SCD Se presentará En Estación Mapocho Hasta el sábado 18 de diciembre Con una dinámica Que contempla Shows de apertura Y cierre Y jornadas completas Y jornadas completas El viernes Y sábado Nos presenta A sus artistas Confirmados Entre ellos Bron Coyote Y Zolfía El jueves 16 de diciembre Villa Cariño Quique Neira Camila Moreno El viernes 17 de diciembre Y mi perro Chocolo Nano Stern Inti Gimani Histórico Joe Vasconcelos Anati Yu El sábado 18 de diciembre La otra parte De la Feria Pulsar 2021 Se desarrollará En formato online Consolidando Una inédita modalidad Híbriga Esto con más De 100 sellos Tiendas Y expositores Que pondrán A disposición Del público Una oferta diversa Que incluye Desde discos A merchandising Poleras Llaveros Tazones Y más Puedes tener Más información En FeriaPulsar 2021.cl No te lo pierdas Vamos al puerto principal Porque allí Nos espera El ciclo De experiencias escénicas Danza en Casa 7 Este viernes 17 Y sábado 18 de diciembre A las 20 horas En Valparaíso Esta iniciativa Busca promover La difusión De compañías Y creadores escénicos Para aumentar La creación De la danza contemporánea El cuerpo Y el movimiento Hacia distintos espacios Formatos Y lenguajes escénicos Buscando dar visibilidad A diferentes propuestas Y procesos creativos Jornadas Que invitan A la creación De una experiencia Que nace Desde las miradas De cada artista Hacia un lugar Y contexto específico Cuestionando formatos Y buscando Con eso Abrir espacios De cruce Y experimentación Artística Respecto A la resignificación De estos espacios Presentan Sus propuestas Los artistas Marcela Rending Josefina Díaz Y Nicolás Mayorga Puedes obtener Más información O hacer reservas En arroba Ciclo Danza En Casa En Instagram O visitar El Facebook De Danza En Casa 7 La compañía De teatro La María Estrena Cover El Pato Salvaje De Ibsen Una versión propia De El Pato Salvaje Del dramaturgo noruego Henry Gibson Que pone en escena La discusión En torno al valor De la verdad Bajo la dirección De Alejandra Von Hummel Y las actuaciones De Tamara Costa Elvis Fuentes Javiera Mendoza Alexis Moreno Manuel Peña Y Rodrigo Soto Las funciones serán Hasta el 18 de diciembre Y del 5 al 15 de enero En Teatro La Memoria Una banda musical De covers Intenta comprender La obra El Pato Salvaje De Henry Gibson Considerado El padre De la dramaturgia moderna Pero una de las escenas Tensiona al grupo Sumergiéndolo En una discusión Acerca del valor De la verdad La pieza original Discurre sobre El conflicto ético De un hombre Que luego de 14 años De matrimonio Se entera de una historia Oculta por su mujer Esta nueva versión Se centra En la única escena De la obra Donde el hombre Enfrenta a su mujer Y cuestiona tanto La vida que han construido Juntos Como la relación Con su hija No lo olvides Cover del Pato Salvaje De Ibsen En Teatro La Memoria Más información En Ticketplus.cl Y TeatroLaMemoria.com Y con esta recomendación Nos despedimos Hasta la próxima semana Con nuevos panoramas Y actividades Para disfrutar Tus fin de semana Nos vemos Hoy fuimos A Estación Mapocho A recorrer La Bienal De Escultura Chilena Y también a disfrutar De la música De Jimmy Nelson También conocimos El artista nacional Priscila Ninoska Que nos encantó Con su propuesta musical En cada rincón de Chile El arte y la cultura Se hace carne Para nosotros Y es misión de ERC Traerla para ti Mi nombre es Erwin Vera Salazar Y esto es La Ventana del Arte Nacional Hasta la próxima Hasta la próxima La Ventana del Arte Nacional La Ventana del Arte Nacional La Ventana del Arte Nacional